Buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos ubicados en un mercado del distrito de La Perla, exactamente en la urbanización de Jamín Doy, mayor referencia por la avenida, en cruce con la avenida La Marina y Girón Callao. Este mercado viene siendo parte de los operativos que realiza el municipio del distrito de La Perla para poder corroborar si los puestos cuentan con todas las medidas de protección. Una de ellas es es la persona que vende y el comensal, la persona que viene a realizar lo que son sus compras diarias. Aquí pueden observar que están realizando lo que es la intervención correspondiente, viendo si cuentan también con estos círculos, estas señalizaciones para que las personas se puedan ubicar y puedan tomar el distanciamiento correspondiente. Es lo que se está fiscalizando. Como pueden observar, aquí se puede ver que todos cuentan con este cobertor. Vamos a ubicarnos aquí para que también puedan tener una mayor visualización de los demás puestos, donde se cuenta también con esta medida de protección y también la señalización. También cuentan con lo que son estos gel antibacterial para que puedan desinfectarse las manos. Al ingresar también tienen lo que es la medida de temperatura y se les desinfecta la mano con alcohol. Como mencionamos, eso es lo que se está visualizando. Vamos a ubicar también en esta parte. Aquí también se puede ver que los puestos cuentan con esta medida de protección que es lo que se está fiscalizando. La señalización de estos círculos que tienen lo que es un metro, esta capa o este cobertor y la lista de perros. Es lo que también nos mencionan de que se está fiscalizando. Esto se viene dando ya hace algunas semanas en diversos centros de abastos, en diversos mercados, donde la municipalidad de la perra del distrito de la perra se encuentra verificando si se cuenta con todos estos protocolos de bioseguridad. Algo que mencionar que se cuenta con con una fiscal la cual está también fiscalizando cuando valga la redundancia esta intervención para que se pueda llevar de la mejor manera. Como mencionamos, estuvimos ya hace algunas semanas en otros mercados. El día de hoy se encuentran en el mercado que está ubicado en la urbanización Bejamín Doy, en la intersección entre Girón Callao y la avenida y la avenida. ...operativos, intervenciones a personas que se dedican a delinquir. Es algo muy cierto que también se tendría que implementar, ya que los operativos en esta oportunidad se están dando para ver lo que son las medidas de bioseguridad, ya que estamos en medio de una pandemia. Si bien ha llegado un gran lote de vacunas, la pandemia aún se continúa. Y esperemos, esperemos que esta situación mejore, ya que los números son cifras que han sobrepasado lo que se llamó como primera ola. Esta segunda ola de contagios ha sido un poco más agresiva. ...hemos sobrepasado algunos distritos, no solamente del Callao, sino también de todo el Perú, lo que es el número de contagios y también el número de muertes con relación a la primera ola de contagios por el COVID-19. ...fiscalizar no solamente en mercados, sino en diversos establecimientos de gran aglomeración de personas. De gran aglomeración es donde se desarrollan estos operativos. ...como mencionamos, solo están fiscalizando si cuentan con las vías de bioseguridad establecidas para centros de abastos como ... 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 Se está ... ... también haciendo lo que es ... ... ... ...�a ... ... ... ... ... ... ... Si volvemos nuevamente a la transmisión tuve problemas de conexión ya que nos encontramos ... ... ... dentro de un mercado, pero ya para ir pulminando es lo que se esta desarrollando ... ... ... ... dentro de... ...e este la perla. Se está visualizando si cuentan con las medidas de protección, la señalización que se puede ver que sí se da en lo que es este centro de abastos, las medidas como estos cobertores y se están también tomando muestras de algunos productos para ser evaluados y ver en qué condición se encuentran. Para eso también se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Volveremos con mucha más información durante los próximos minutos. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y puedan enterarse de los diversos acontecimientos en el primer puerto. Desde el Distrito de la Perla y por Bimai Cáceres para Prensa Chalaca TV.